Echa el cuento como es, esa historia es al revés, tú lo has sabido también, bebé. Ay, mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la anojé yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la anojé yo, con lo que tengo yo, 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 yo. Es que tú eres una tía, la chifrasada tan linda, te toman una foto y tú sabes que estás tan rica, y siempre con tus amigas viviendo la película. Ah, con los cornillos como Drácula, tiene actitud como asesina, siempre está activa, pa' la fumadera, pa' la joderera encima, bebiendo con los panas en cualquier esquina, y pa' la vaina activa. Me encanta el acento de Colombia, y ese peneo de boricua cuando baila, con ese cuerpo parece venezolana, y la dominicana que mueve esa nalga. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Nos van a llevar presos. Nos van a llevar presos, la forma que bailamos. ¿Vos te acordás del título cuando se ve que nos dijo en el baile? Ahí, no vamos a decir dónde, pero el título cuando nos dijo, chicos, dejen de comer, que hay 20.000 personas esperándolo. ¿Te acordás? Estamos comiendo una carne criminal, un vinazo, traigo vino, pues ese vino tal, bueno, venga, comimos una costilla hermosa. Tito, ¿hace falta? Sí, 20.000 personas, ya, tenemos que seguir ya. Ya, porque no se puede pasar, si la gente empieza a caminar por la calle, y si no pasa el bondi, vamos ya. Bueno, ya fuimos, chico. Ya, ya fuimos, ¿y qué pasó? Y vamos así, llegamos, y me asome, cuando me asome por la cortina, chica, este lugar, un termo toco. V menor, vos, vos justo te, llegamos, estaban las cortinas cerradas, y él nos dice, llegamos, claro. Llegamos, ya llegamos, y justo estaban todas las cortinas cerradas, y vos, contá, 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 ¿cómo fue? No, bueno, cuando llegamos y me asomo, se sentía un poquito de música. Y había una bandita tocando así. Y había tres, cuatro de adelante nomás. Y yo te dije, para mí que esa es la parte de atrás del escenario. La parte de atrás. ¿Cómo esa es la parte de atrás? Estaba tocando una bandita antes. O sea, estaba tocando para la gente de atrás. No había forma. Y digo, ¿dónde está la 20.000 que deciste, hijo de puta? No, no. Lo que más nos lamentábamos es la carne que habíamos dejado. No, la carne criminal. Nos dejó a mitad. Dejamos la mitad de la costilla ahí. Arrancamos con 100 personas. No, menos. Menos, menos, menos. Menos. Arrancamos con menos. No vamos a decir dónde. No, no importa. Pero fue para la primavera, ¿no? Fíjate, la primavera fue una cosa así. Llegamos así. Y después sí se empezó a venir la gente cuando ya estábamos terminando. Después metimos las 15.000, ¿no? Ah, después ya entramos. 15.000. Un cero, 1.500 había. Saquelo un cero. Pero lo importante es que transpiramos bien la camiseta o no. Nos fuimos mojados. Como siempre. Sí, sí, sí. Como siempre. Haya 10, haya 20, haya 1.000, haya 5.000, haya 10.000. Y siempre dejamos lo mismo. Podemos siempre, hermano. Eso siempre es así. Siempre fuimos al frente. Eso fue. Porque nos debemos la gente. Es un lema nuestro, el transpirar que me hiciste siempre. Donde vayamos, como sea, a la hora que sea, donde sea. Y miren que hemos tocado hasta dormidos. A las 5 de la mañana. No hicieron ni a las 11 de la noche. No hicieron tocar a las 5 de la mañana. Pero bueno, ahí fuimos los tipos ahí. Con toda la cara. No, no, no. No hablas. Vamos a ir tocando. Vamos a ir cantando. Gracias por estar ahí. Gracias. ¡Hey! Uno de los temas que nos vio nacer. Por si no te vuelvo a ver, dice así. La tarde es perfecta y un lugar escogido. La luz es tan tenueva que oculta tu oído. Y empezamos a platicar de todo lo vivido. No sé qué te gusta ni qué has conocido. Qué música escuchas, no cuál es el estilo. Y empiezo a acercarme más. Un poco más atrevido. El sol se despide y la noche te abraza. La luna de seno se asoma a la casa. Abrázame como si ya no existiera un después. Por si no te vuelvo a ver, por si acaso ya no vuelves. Voy a darte besos hasta que mis labios se desgracen. Por si no te vuelvo a ver, por si acaso el tiempo muere. Voy a desnudarte con caricias, suavecito, lentamente, sin tender. Sube la palma, sube la palma, sube la palma. Se acabó la mentira sobre mí. Se acabó, ya no tienes que seguir fingiendo así. Y dile a ese que te vende a consolar. Y dile a ese si también te sabe amar. Porque ya no quiero verte nunca más. Como dice en su casa, vamos. Yo te digo fuera. ¡Qué! Que fácil quebraste el pasado. En pedazos sin querer. Maldita, yo te digo fuera. Fuera de mi vida. Me dejaste esta historia sin vida. Me perdiste por impiedad. Agoniza este amor. Agachete. ¡Qué mentira! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pensaba que era el marco ahí, ahí quiere. ¡Oh, oh! ¡Bueno! Sube la palma, sube la palma arriba. Vamos a su casa, vamos, 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 vamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te juro que te siento. Pequene y mi hija. Es un dulce narcótico maravilloso saber. Que me amas. Y como no me ofrecio. Estás aquí en mi vida. Es esa magia de tenerte cerca cuando... Me refieres. Tu cuerpo y mi cuerpo. Siempre enlazados. En un boca a boca. No queda un espacio. Mientras me cuelgo a tu cintura. Y voy jugando justo a la locura. Que te vamos la ropa. Que nos quede bien. Recórreme despacio por toda la piel. Y besame. Y besame. Y besame. Y besame. Amémonos despacio. Ven, demórame. Y besame. Y dime de tus labios que quieres mover. Abrázame. Y besame. Amémonos despacio. Y luego. Y luego. Oye. Aprende a ser infiel. Por tu boca me dejé llevar. Y con tus labios me llegué embriagar. Olvidándome de todo. Solo vi pensar. Me decías te quiero. Te amo. Te extraño. Pero no te cuenta que tu amor. Era todo un teatro. Y te quiero. Te amo. Te extraño. Mi boca. Nada, nada, nada. Y muchas veces llegaste a improvisar. Un montón de amada. Tu amiga te vas. Me das un beso en la mezquilla. Y bye, bye. Pero te invito a lo que vuelves a burlar. Aprende a ser infiel. No me descuérras en tu piel. Porque tu gran amor. Era una falsa, una mentira. Aprende a ser infiel. Había troma en tu piel. Por el cual si sentías que quiero, te amo. Y te extraño. Aprende. Hola, hola, hola. ¿Quién es? ¿Quién es? Para Salvador. Para Salvador. Ahora para Tito. Para Dostito. Para Marcelo Hueña. ¡Aprende! No hay nada que no puedas oír. Está hablando mi ex. Voy a ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? ¿Qué contiende de la gana? Y no vuelvas a hablar. Está escuchando. ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace. Todo. Mucho mejor que tú. Para, 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 para. Si puedes oír los besos. Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de senos, de rabia Y al cabo qué No sabes en dónde es Hoy Ahora somos románticos en la noche Me arreglando el maño Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma Cuál habrá sido el detalle Que seguro Cupido malinterpretó Él daba como cada noche Vueltas en la cama Sonó de pronto una canción Romántica en la radio Quizás fue mal quien Voltó en quien Metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño Fue a buscarlo Los dos estaban caminando En el mismo sentido Y no hablo de la dirección Errante de sus pasos Él la miró Ella contestó Con un suspiro Y el universo conspiró Para abrazar a los ¿Cómo dicen? Los entraños bailando Bajo la luna Se conviene tener amantes Al compás Desextrañas melodías Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Bailando Con sabor, con sabor Con sabor Rigo Y bailar Si que les importe nada Que suceda alrededor Y bailar Y la gente que los mira Va creyendo en el amor Dos entraños bailando Bajo la luna Se conviene tener amantes Al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Vamos, que sigue Sígale Rigo Ahí, ahí, ahí Chúpale, chúpale Sabor Y sos que pensaba Que te iba a olvidar Que pronto mi vida Te iba a dejar atrás Y al final Resultó tan difícil El ver que no estás Y nunca sentía Que andaría por la vida Demostrando alegría Con tanta hipocresía Me mentías Para sentirme bien En una fantasía Y hoy Que te vuelvo a encontrar Tengo ganas Tengo ganas De salir corriendo Ocultarme De mi veredad Y es que vuelvo a verte Y me vuelvo a encontrar Con todos los sentimientos Que pensaba tirar Con las ganas De pedirte que te quedes Pero nuestro es para siempre Volvamos a empezar No pongamos final Y vuelvo a verte Y me vuelvo a encontrar Con todas las emociones Que me pone fatal Con las ganas De decirte que te extraño Tu recuerdo me hace daño Volvernos a encontrar Y yo de nuevo mirar Mi dolor Mi dolor Tres noches y comienza así Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma no he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde Fui lo sea Al causar tu llanto Y hoy sé Que soy feliz Solo contigo No sé cuánto Rencor habrá En tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Estoy muriendo ¿A quién puedo Mentir yo? Tantas veces pasé Que un día te cansaste De que no hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero A quién puedo Mentir yo Tantas veces pasé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Bailando Bailando Sabor Sabor Vamos a sortear Tres Acá hay una gorra No Acá hay un perfume Un perfumito Acá hay Una gorra Está muy cheta la gorra Miren Se ve ahí o no Perfecto A ver Y aquí hay una remerita Ayúdame Soy como los susanos No es que no puedo Agarro la bolsa Tengo el micrófono Puedo hacer todo a la vez Otra remerita también Para la gente Sorteo Esta semana ¿Dónde Neno? ¿Dónde lo sortean? Sorteamos en la página En la página Mañana vamos a estar informando Quienes son los ganadores De este premio Tres premios Así que bueno Anótense Y participan por el sorteo Los que están aprendidos acá Mándanos mensajito Ya no Ya no Nos etiquetan Siguen la página Nuestra Y bueno Ya participan por el sorteo De los tres premios De Tascani Así que muchas gracias A la gente de Tascani ¿Qué hacemos? Lo que vos quieras ¿Qué querés que festejamos ahora? Después Después Te vi No olvidaré Un carnaval Guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos Te vi Cadencia al bailar Airoso perfil Me fui Diciendo adiós Y en ese adiós Quedó enredado un querer Agitando pañuelos Me iré Y en mí vivirá Aquel carnaval Tomá ¡Ven ahí! Yo pensaba que no lo sabía Pero me sorprendió Sabía ese tema Tenemos un tema Yo te sigo A ver Improvisado, ¿eh? Esto es improvisado Acá Improvisación Total Pacón Yo que soy un queso Para los otros géneros Soy malísimo Para Un tanguito ¿Te gusta el tango a la gente o no? Más vale Para toda la gente que está ahí Tiene frío Volver Así me vuelve Volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Caquearon mi sed Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Ardían de las sombras Te busca y te nombra Tomá Después seguimos Pero La sexta al final La sexta al final La hacemos para la próxima Ah, te voy a tirar tu tema No, no, no Porque yo no sé Soy muy malo Soy muy malo Por estas cosas Folclore, tango ¿Tango salió alguno? No Después de que si cantó lo mío No me pidió otra cosa Un folclore sí Ah, no sé, boludo Si te digo ¿Cómo es la canción de la Dios Para Tito que está acá? Ah, Tito que le gusta Bueno, dale ¿Cómo es la canción de la Dios? ¿Cómo es la canción de la Dios? ¿Cómo es la canción de la Dios? ¿Qué es la de la Dios? No, sí, sí El mismo tono así lo tengo Acá clava Te digo adiós Si acaso Te quiero todavía No sé si de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me lo siembra en el alma Para quererte a ti Pero te digo adiós Para toda la vida Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Un aplauso Nos merecemos un aplauso Nos merecemos un perne Nos merecemos Un perne Nos merecemos que se larguen Los bailes en vivo Los puñados No, no, no Nos merecemos Nos merecemos mucho Vale, ¿por qué no? Nos merecemos mucho ¿Por qué no? Una vez Una vez ¿Cuánto? Venimos laburando Pala, pico, pali, pico, pali Hemos hecho un castillo Una pregunta que la gente Quiere saber Nino ¿Cuánto mate te has tomado Desde que empezó la cuarentena Hasta ahora? Y no tengo los jubertes Tengo los jubertes Tanto mate No, me agarró mal la panza Se llama nada tanto mate Me pedí por favor Linodoro Vate, culiado En ese video te vimos boxear ¿Es cierto que boxeás? ¿Qué? Me llega a agarrar uno Que se me pare de mano Nada más Soy malísimo Yo porque me gusta Hacer boquita Para descargar la bronca Que tengo hasta el cuarentena Bueno, bueno, bueno Porque boxeo No, no Hacen muy malo Me decimos que tenés que pegar No, no Mentira Mentira Tiene cara de ser malo Cara, es malo Pero igual es cara Bueno ¿Qué hacemos? Usted sigue, maestro Vamos a seguir ahora Bueno, este tema Es un tema romántico Vamos a correr los premios Acá No se olviden Participar En la página oficial Dale que va En Instagram Y en Facebook Ya participan por los premios A ver Acá hay un saludito Que dice Para Damián Córdoba Ah, de Damián Bueno, grande Nos manda saludos Para el guacho Que nos está viendo ahí Bien ahí Muchas gracias Gracias, guacho Querido Abrazo grande, hermano Abrazo grande, papá Ayer te vimos ahí en Canal 10 Bailazo Bailazo en vivo Bueno Vamos a seguir Con este tema que dice así Un tema de autoridad De nuestro guitarrista Ya que el tiempo pasó Ahora podré pedir perdón Siéntelo amor, siéntelo Perdón, 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 perdón Y otra vez lo arruiné Lo sé Quizá esta vez fue mi decisión Algo en mí no está bien Lo sé Quizá no estoy para el amor Perdón No estoy de pie Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Algo en mí no está bien Las cosas salen al revés Mi amor No sé cómo pedir perdón No estoy de pie Ahora que el tiempo pasó Ahora podré pedirte perdón No estoy de pie No estoy de pie Perdón, perdón Pero con el dueño no está bien Las cosas salen al revés, mi amor No sé cómo pedir perdón No estoy de pie Ahora que el tiempo pasó Ahora podré pedirte perdón No estoy de pie Perdón Para bailar, para bailar, para bailar Vamos, 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 vamos Otro temita Hola Cristina, ¿cómo estás? Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Yo dije mi nombre y no sé dónde Con un beso me respondes Solo te importó que te tratara bien Tú de diecinueve, yo de veintitrés Empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que parte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber Que yo quisiera encontrarte Porque no debo, solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Cómo te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido Que te ilusiones Y recordar nuestras distancias Con canciones Cómo te pido Que te ilusiones Y recordar nuestras distancias No voy a estar Cuando de ti Por mi pobre Bailando, bailando Para la gente que está ahí En sus casas bailando Y votando con tal de que va Tres años Vámonos más Tengo que decirlo una vez más Que incluso cuando lloras hermosa tú estás El mundo se derrumbará De tu lado no me separarán Mi perdición, mi musa, eres tú Mi distracción, también mi ritmo y mi blues Aún sigo cantando Sigue sonando esa voz Que eres tú Debajo del agua Te dores, mira Por ti una vez más Quiero entregar Tu do de mí Te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada vista y temores Si das todo Y dotaré De mí Mi verdad Y mi comienzo Al ganó Si estoy perdiendo Y yo te doy Y yo te doy De ti Si tú me nascas De ti Oh, 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 oh Otro enganchadito Los cintas de río Los cintas de río Los cintas de grano Los cintas de talleres Los cintas de boca Que es bueno Que es bueno parecer Que no te Que debe parecer Que así estoy bien Que ya fui Igual yo sé que fue su decisión Y debo Respetarla Y debo Reprimir Esa esperanza De volver A amarla Si lo hago Todo bien Quizá algún día Lograré Que llore Y los que yo Quiera que sufres Que quiero Que no Y morré De ver Y si sin culpa Tal vez me ganaron Mis temores Si lo hago Todo bien Quizá algún día Vuelva Y se me moré Hacerno todo Sin errores Para ver Si te Cantivo Buscar Las cosas Perfectas Para que sepas Que aún vivo Y para hacer Esa llamada Que demuestra Que aún existo La estrategia Es lo de menos Yo solo quiero Oír Tu voz No quiero Seguir jugando ¿A quién serán Mis amigos Los que decidan ¿Qué hago? La verdad Me estoy Ahogando Al tragarme Las palabras Quiero decir Que te extraño Quiero decir Que Te amo Ya no sé Si llegaste a dormir Mucho menos Que quieres De mí Me cansé De esperar El milagro De ser Como antes Y es Y es preciso Que yo Te lo diga Tus ausencias Me han hecho Una herida Olvidé Nuestra Última Vez Y busqué Una salida Si te asombra De que fui De que fui capaz De que fui capaz Y aprendí bien De ti No preguntes Con quién Me he besado Las ganas Suspiro Suspiro Tú no tienes Derecho A pedirme Un motivo No tuviste El valor Para ser Solo mía No preguntes Con quién Hoy me atrevo A ser ese Que no voy contigo Él me hace llegar Donde tú No has podido Se lo hagas Maldercio Él se queda Conmigo Conmigo Ahí la más Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu voz Que el tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu voz Que el tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que resté de mirar Tonta, cómo no voy a quererte Cómo no voy a extrañarte Cómo no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente Mis sueños y mi corazón Ni la distancia de todo mi tiempo Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte Cómo no voy a quererte, amor Amor, no quiero perderte Y vuela conmigo, amor Vuela y hazme el amor Bésame pronto que el tiempo se acaba Y no queda nada de nada, nada Vuela conmigo, amor Vuela y hazme el amor Seamos uno sobre esta cama Y así entregarnos al placer Cómo podré entender Que tú te vas con él Adiós, te digo hoy Y hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Quiero decirte que creí en tu palabra Quiero explicarte que la vida era a tu lado Que había puesto mis sueños en tus manos Que sin dudar te seguiría Sin preguntarte confiaría De poco a poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo Lo que no te correspondía Y todo, todo, todo queda en cero amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida, profunda la herida Que deja ciegas toda la ilusión Que deja abandonado un sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se muera, se esfuma tu amor Ven a mí, dulce amor Ayúdame a mí, dulce amor Ayúdame a cambiar este destino Sálvame, por favor Que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más De esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo Carices que me roben la razón Ámame, acércate y ámame Venga a la media poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo y solo Ámame, ahora y siempre Ámame, que el mundo cimento para los dos No tiene la pasión, una explicación Ámame, ámame 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 Ámame, ámame, ámame Ámame, ámame, ámame Ámame, ámame, ámame Bueno, estamos a punto, a punto, en contados minutos, vamos a brindar. Lo vamos a llamar a Maxi Marinaro, que se venga, por favor. Yo sé que no quiere subir, pero bueno, la gente lo pide. El aplauso, por favor, el aplauso para Maxi. ¡Vamos, Maxi! Ah, antes que todo, a ver, avisamos que mañana publicamos mañana en las redes de QB el sorteo de Tascani. Mañana, mañana. Estén atentos a ese sorteo mañana, Tascani, por las redes sociales. A ver, vamos a festejar estos tres años. Hoy, cumpleaños, Rodrigo, también. Queremos saludar a todos, porque ¿quién no es fanático de Rodrigo, Neno? Si habremos cantado, si habremos chupado, si habremos... Me acuerdo cuando se fue el loco, yo estaba en San Luis en ese tiempo. La verdad que, bueno, mi máximo respeto para lo que es ese gran artista que trascendió. Creo que Córdoba, el país y el mundo. Así que, bueno, justamente nacimos nosotros el día de su cumpleaños. El atril. Bueno, viene ahí. Esperemos que todo pronto vuelva a la normalidad, por el bien de todas las bandas, de toda la industria del cuarteto. Así que, bueno, esperemos pronto que todo arranque nuevamente como era antes. O por lo menos prácticamente como era antes. No, nada. Agradecerle a todo el mundo. Esto es algo distinto. Para mí me cuesta muchísimo, pero estaba árduro. Me gusta por lo menos estar así presente. Y que ustedes nos puedan acompañar desde el otro lado. A toda la gente que se ha movido. Que ha hecho de todo un poco para que esto sea posible. Así que, nada, estamos muy contentos de cumplir un año más. Gracias a toda la gente que nos ha hecho la guanta desde el día cero hasta el día de hoy. Así que, nada, vamos a cantar el cumpleo, ¿no? Obviamente, obviamente que sí. Pero antes que todo, agradecerle a la gente. Estamos acá, cumplimos tres años gracias a ustedes. A ustedes que nos apoyaron desde el principio del debut de la Sociedad Belgrano hasta ahora. La verdad que nos hicieron las cosas muy fáciles. Porque pensamos que nuestro proceso iba a ser mucho más difícil por ser una banda con un nombre nuevo. Y, bueno, sabemos todo lo que eso significa. Los que estamos en la música, venir de bandas importantes a armar una banda con un nombre nuevo. Es un camino muy difícil. Y decirle, bueno, la gente, ustedes, Córdoba y todo el país, nos hizo las cosas muy fáciles. Así que, bueno, agradecerles a ustedes porque esto también es parte de ustedes. ¿Vamos a ganar el cumpleaños? ¿Dos palabritas? Bueno. O tres. ¿Tres? No, bueno. Feliz por este momento, sobre todo, recalcar el momento que está viviendo Dale Que Va. Agradecidos por cada uno de lo que hace posible este momento. O sea, músicos, asistentes, medios, a todos los que forman parte de esta gran familia. Que es Dale Que Va. Y sobre todas las cosas, agradecido al público que desde el primer día nos hizo el aguante de una forma tremenda. Que nos acompaña en cada show. Lloviendo, frío y con la difícil situación que nos toca vivir. Entonces, eso es valorable. Y nos emociona mucho vivir y que la gente nos acompañe de una forma tremenda. Agradecido a todo el público y a toda la gente que nos está acompañando desde el primer día. Ahí Dale Que Va para el rato, esto que recién comienza. ¡Bravo! Que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz. Repetamos la distancia. Que los cumplas, dale que va. Que los cumplas, feliz. Tres deseos. A ver, para. Listo. Salud, muchachos. Salud, gente. Salud, gente. Levantamos la copa, el mate, lo que ustedes tengan en sus casas. Por favor, gracias. Gracias por este momento. Un momento atípico, inesperado, la verdad que es muy raro festejar el tercer año así, pero bueno, está bueno disfrutarlo como sea. Así que agradecidos a ustedes y esperemos que el próximo año sea... Lo podamos festejar como se corresponde y bueno, y cuando volvamos vamos a festejar el aniversario como se debe y como estaba, pero he visto festejar con esta gran sorpresa y con un gran invitado que teníamos para este tercer año. Así que cuando volvamos... Eso, ¿cómo era? ¿Dónde íbamos a...? Le contamos a la gente. ¿Dónde íbamos a tocar esta noche? ¿Con qué invitado...? Oh, no, el invitado no lo decimos. Lo guardamos. Lo guardamos. Sí, cuando volvamos vamos a festejar el evento en un mega evento grande con un invitado muy importante. Y bueno, a lo mejor puede ser al aire libre. Así que es una premisa que vamos tirando. Mirá que mayo, ¿eh? No, no, cuando volvamos. Ah, cuando volvamos. No serían los cuatro años, sino sería el tercer año pospuesto. El festejo baile del tercer año. Ya le puso el nombre y todo. Bueno, brindemos. ¿No tomamos? No tomamos, no tomamos. Gracias a todos los chicos de la oficina que no hacen el aguante. Gonzalo, que está ahí en su casa mirándonos. A Tito, a Nati, que maneja las redes sociales. Gracias por estar del primer día y por confiar en nosotros. Saludos. Saludos para todos los que forman parte de Ale que va. Músicos, staff, la gente de la productora, la gente que maneja las redes. Gracias por todo. Bueno, vamos a seguir, Neno. ¿Me toca a mí? ¿Te toca a vos? Hoy me toca a vos. Hoy me toca a mí. A ver. A ver, vamos a aguantar que pongo la música. Tengo miedo de llamar, que me digas que no estás aquí. Tengo miedo de saber, si lo que sospecho es la realidad. No lo aguantaría, me humillaría. Me vengaré, te perseguiré, en algún sitio te encontraré. Me vengaré, te perseguiré, no será fácil escapar de mí. Me vengaré, te perseguiré, te perseguiré, te perseguiré, te perseguiré. Házme el amor, para sentirte dueña de todo lo que he sido hasta hoy. Para que huele este cuarto a rosas, para sentir que he tocado el cielo. Junto contigo estoy, solo. Házme el amor sin darme cuenta. En el lugar que más te convenga, muero por ser dueño de tu boca. Cada minuto, todas mis horas, hazme el amor sin darme cuenta. En la ciudad, entre la selva, hazme estallar mi cabeza hueca. Hazme por fin, bendigo y tristeza. Pero hazlo, hazme el amor. Y la torta no la cortamos. Ahora cortamos la torta. Susana, José, para Alma. Para Susana, José, Alma, Noelia, que nos regalaron la torta esta noche. Gracias, mil gracias. ¡Eh! ¿Cómo estás, qué tal, qué va? Ay, es el día o esa noche. Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones. El hotel era verdad que es tan romántico y fosa. Como en la publicidad, en esas playas de las bocóns. Y en Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre. Llámame, que mi soledad y yo sin ti no nos llevamos bien. Y mientras seguiré pensando en nuestro encuentro imaginario. Y el corazón vuelve pronto. Esperamos mi soledad y yo. Esperamos mi soledad y yo. Y yo te besaré con nadie en este mundo. Cuando te besaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y mi corazón. Muy de pronto esperamos mi soledad y yo. No puedo vivir sin ti, no puedo, no puedo vivir sin ti. No hay, no puedo estar. Haceme con el dedo. Los amigos hablan de tu piel, morena, que cuando caminas echas cabeza. ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Que te compraste un vestido nuevo. Cuando te lo pones, te irás tan ciego. Ay, pues amigos dicen que estás cambiada. Que se ve tristeza en tu mirada. Yo no sé que te quedas callada cuando me nombran. Tú eres una sola y yo digo que no voy a mover un dedo. Tú te lo buscaste y te equivocaste. Y yo digo que no voy a mover un dedo. Tu maldito orgullo. Yo no quiero nada tuyo. Ni tu amor. Ni tu amor. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Juega! ¡Dale que va! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, hermano, escucha. Escucha, escucha. Decime. Ya falta poco para que salga la hora. ¿Y de torta no la comimos? No la comimos, nada. Algo para cortar la torta, por favor. Si quieres. En breve. Saludamos a la gente. Voy a entrar para saludar un poquito. Hacemos tiempo. Y hacemos los últimos. Después hacemos el próximo. Hacemos los bloques que quedan. Que serían los enganchados esos de compartidos. Bueno, dale. Los dos. Hacemos esos dos. Hacemos un saludito. Saludamos a la gente. Cortamos un minuto. ¿Cortamos? Sí, porque ya no hay tiempo. ¿Estamos cerca? Claro. Estamos cerca. Y hacemos para despedirnos después en el último. ¿Vamos a hacer tres? Hacemos tres, pero serían diez minutos. ¿Y si son tres años, hacemos tres o no? Sí, claro. ¿Uno por año? Claro, mi hermano. Claro, mi hermano. Pero después un poquito la gente va a querer más, ¿eh? No, bueno. La gente va a querer más. No tenemos más temas. La puntita nomás. Es la puntita. Un poquito nomás. Aguanta. Aguanta, aguanta. En ese tema yo no me meto. A ver. A ver. A ver. No podés venir acá a los míos. Bueno, la gente Tucumán, mira. Tucumán presente, La Rioja. Y señor, bueno, claro, mi hermano. Bueno, para el Chero también está ahí, anda por ahí el Enzo. ¡Para el Enzo! ¡A fuente! ¡Eso! Para la gente de la Bolaje, para el Ale. Se extraña, loco, se extraña. Para el Brian, para Lucas. Saludos a todos los músicos. Para Fede, para Roberto. Para Roberto. Para Don Paco. Don Paco. De Don Funes. Por allá, anda entre medio los chañares. Las peperinas, todo para allá. Para Tito, la gente de Huinka. No me digas. En serio. Titón. Extraña la familia, Titón. Abrazo grande, Titón. Para Luca. Para Luca Saurini. Fabri. Para Fabri. Para Javi. Para Javi. Para Javi Roldán. Para Diego. Para Diego. Para Lucas. ¿Cuántos veces no sabe Luca? Cinco veces sabemos Luca. No, Luca. Luca Trombonista. Ah, Luca Trombonista. Perdón. Luca Río Primero. Santa Rosa Río Primero. Santa Rosa Río Primero. Para Mariano. Para Mariano Oliva. Y para Miguelito. La uso. No, no es Oliva. ¿Quién? Marianito no sé. No, Mariano. No, Mariano no, no. No, para decir el otro. Me confundí con el otro. Mariano Trombonista. Sí, sí, sí. Ya todos lo conocen. Bueno. ¿O no? No sé más. Si le gusta, le gusta. Miguelito también. Para Miguelito. ¿Qué hará Miguelito? ¿Qué hará Miguelito? Estaré haciendo Durlock. No sé. Levantando paredes. Estaré, no sé. Capaz que estaré. Y en breve vamos a seguir haciéndonos. ¿Está bien? Olvidate. Si tenía un lugar hermano ahí, vamos. Yo me puse la pila con la pintura. Estoy ahí con el electricista. Estoy ahí. Me falta un par de materia y ya estoy. Guarda, eh. En breve se empieza a pintar la cara, el buñete. En breve. Corta el pelo. Bueno, falta más. El Agustín. El Agustín. El Agustín. Falta Agustín. El Ale. El Brian. Brian. Y Enzo. El Jonathan. El Johnny. El Brian. Bueno, es nuestra noche. Disculpen. Disculpen. Son terrible. Se cagan de ríos. La gente se nos ríe. O sea, se nos cae de ríos. Y si se le gusta a la gente, que hablemos, no sé. Contámelo. ¿Qué haces cuando te levantás? La cara de culo mía cuando me levanto. No, pero bueno, qué sé. Tengo, tengo mi, viste, tenés esos diez, veinte minutos, media hora, que tenés que, tengo media cara larga, así, media, así. Levántame. ¿Estás durmiendo temprano? ¿Estás durmiendo temprano? La primera, los primeros días de la primera cuarentena, el primer mes, venía bien. Con todo. Ahí arrancó bien. Levantame a la mañana, gimnasia. Segundo, me conduje en un sexto y en la cuarentena. Vaya así, la p*** que no paga. No, largué. Se alargó todo. Largué gimnasia. Largué con los postres. Largué con las harinas. Largué con todo. En la vida hay una etapa para todo. Para engordar, para bajar el peso, para todo. O sea, esta es la etapa que hay que comer y cuidarse. Si se puede, cuidarse. Si se me nota acá, esta partidura se me nota bastante. Pero bueno. Hay un momento después cuando ya se habilite y todo. Se puede salir caminar, correr. La verdad que sí. Prometo ponerme las pilas. Cuando vuelva voy a volver. Mira. Es muy difícil por ahí hacer. Si vos tenés que estar ahí viendo serie y tal. ¿Cómo hacés? Es difícil. No puedo. No puedo. La verdad que, gente, tómese en un recreo. Hagan lo que les guste. Comen. Después vuelven con todo y se ponen las pilas y vuelven a la normalidad. Sí. Bueno. ¿Qué onda? Bueno. ¿Tenemos algo para cortar la torta? ¿O no? Con la boca. ¿Qué es lo que querés? Con la boca nomás. La gente de Buenos Aires también. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que nos mando también. Jesse Buenos Aires. Un beso grande también. Eh. Bueno. Apa. Opa. ¿Cómo te gustó, eh? Epa. ¿Cómo entro esa ahí? Ey. ¿Esa te gusta? Está muy sexual, Neno. ¿Qué te pasa? ¿Estás sexual? No, no, no. No, 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 no. Yo no hablé nada de ese tema. Ay, Dios mío. Yo voy mandando salud. Para Santi, Mori, Luis. Por favor. Yo vi que entro esa cuchilla así hermosa. Ah, se me va engrudando todo el dedo acá. A ver. Bueno. Dice, Neno con panza, yo te quiero igual. Yo también, te cago amando. Oh, qué buena. Hola. Aldino Sabor. Está presente también, un abrazo. Servilleta. Dice, Aldino. Un beso grande. Eh, ¿qué le pasa? Dice la Nati. Eh, Nati, ¿qué onda? A Nati no la saludaste. La Nati. Sí, a Nati Morales, ¿eh? Te saludamos todos, che. Por ahí, Nati. La tenemos cagando a Nati. Tráeme, mándame. Mati. Nati, Nati. Uy, mira cómo comes. No me das nada, hermano. Dos minutos y volvemos, dos minutitos, dos minutitos. No, 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 no. Sí. Dos minutos y volvemos y cerramos con dos enganchados. Bien arriba, eh. Bien arriba, no así. No se vayan. Bien arriba. Ya volvemos. Ya volvemos. Cortamos. varios años, yo asesino. yo asesino. Pet Danni, Bill funds. Tongo agenda. Y ya hemos empezado a consultar en Е. ¡Suscríbete al canal!